La industria textil sigue siendo un punto clave para el desarrollo de Honduras y para este año las cifras proyectan un crecimiento de entre un 5 y un 10 por ciento, es decir que las exportaciones rondarán los 4 mil millones de dólares. Son 3 mil 400 millones de dólares, más 700 millones de dólares de la industria de arneces eléctricos y vemos sumamente positivo el comienzo de año donde estamos viendo ampliación de dos de las industrias de arneces eléctricos, más lo que es el comienzo de esta industria textil que sin duda nos garantiza que este año puede ser un año positivo para la industria manufacturera, tanto textil como electrónica. Estamos calculando conservadoramente entre 10 a 15 mil nuevos empleos, lógicamente el próximo año será mucho más agresivo, particularmente porque ya vamos a tener a final de año o a principios del próximo lo que es la fábrica de filamento, que es el hilo para producir la tela, esperamos en poco tiempo dar a conocer el inicio también de la textilera. El empresario detalló que el plan Honduras 2020 ha venido a ser un gran apoyo y ya está dando buenos frutos al país, sobre todo en la industria textil. Y las respuestas han sido positivas desde que la iniciativa del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández entró en marcha, explicó Canahuati. Son pasos importantes que se dan por la iniciativa que se toma el proyecto 2020, por el respaldo que se tiene por parte del presidente de crear todo lo que es el ambiente propicio de inversión necesaria, que al final trae como resultados la creación de estas nuevas inversiones. Honduras es un país con muchas oportunidades para invertir, para lo cual es importante las alianzas entre el gobierno y el sector privado, detalló el empresario. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.